Sí que veo también una tremenda falta de sensibilidad, sobre todo para las personas fallecidas y para sus familias que hablen en su nombre con estas personas que han tenido una trayectoria vital en esos términos. Respecto a las obras, pues entiendo que efectivamente no se van a realizar a la vez que se está realizando una misa, un oficio. Entiendo que en España hay infinidad de iglesias o mezquitas o cualquier otra iglesia o templo, en el cual se han realizado obras también de rehabilitación y los operarios han estado trabajando a la vez. Se han cambiado en los sitios cercanos. En este caso, como tienen que estar descubriendo todos esos restos de personas que fallecieron y que están ahí enterrados, los operarios, que también hay un cuerpo científico para poder identificar, tienen que estar cerca de la cripta. Y además, con cierta movilidad, no siempre van a estar ahí. Yo creo que es buscar mucho, mucho los tres pies al gato con esta noticia, porque de verdad, hay muchas obras en las cuales los operarios trabajan y no interfieren. Y esto igualmente no va a interferir con un derecho, como es el derecho de culto. Y esto llevarlo también, Carlos, sobre otro tipo, sobre una conflictividad de derechos, llevarlo ya también, para unirlo también con ETA, pues también me parece otra vez llevarlo todo al extremo y a ver cómo hilamos un poco fino, permítemelo. Y en cualquier caso, también resaltar que los muertos también tienen un derecho y su familia es el derecho a la intimidad y el derecho al honor. Y sus familias tienen el derecho de poder defenderlo en su nombre.